Hoy recordamos a grandes talentos como Jimmy Jiménez Arnau, quien nos dejó a los 81 años en septiembre de 2024. Luis Ortiz, ex marido de Gunilla von Bismarck y símbolo de la Jet Set Marbley. En septiembre de 2024, nos dejaron recientemente dejando un vacío en nuestro mundo. Dentro de 100 años habrás dejado este mundo. La casa por la que tanto luchaste será habitada por extraños. Tus posesiones pertenecerán a otros, tus seres queridos se irán, risas compartidas serán, ecos lejanos. ¿Recuerdas a tus bisabuelos? Así es la existencia. No dejes que la vida pase, mientras persigues cosas que no podrás llevarte. Abraza a tus seres queridos, ríe, llora, vive cada momento con intensidad. Haz que tu cuidado no sean cosas materiales, sino los recuerdos y el amor que dejaste en otros. Cambia tu vida, vive con pasión, deja una huella que el tiempo no pueda borrar. Suscríbete y aprendamos a vivir plenamente.